Amigo agricultor de Santa Ana, Maranura, Guayopata, Santa Teresa, Vilcabamba, Incahuasi, Echarati y Quellouno. Recuerda que es importante realizar podas de sanidad para eliminar ramas secas, enfermas e improductivas. De esa manera permitirás mayor ingreso de rayos solares y ventilación en tus árboles frutales, evitando así que las moscas de la fruta habiten en ellas, ya que estas plagas prefieren estar en árboles muy frondosos. La correcta poda sanitaria te permitirá obtener cosechas libres de moscas de la fruta y así mejorar tus ganancias. Te lo recuerda. Proyecto Mosca de la Fruta de la Gerencia Regional de Agricultura. Gobierno Regional del Cusco. Hagamos historia.